Hola, bienvenidos amigos cósmicos. Hoy les dejo un audio continuo para preparar un viaje astral. Cabe resaltar que esto es sólo un complemento de tus prácticas y te vendrá muy bien a la hora de dormir o antes de realizar la práctica astral. Consta de tres etapas. Cinco minutos del mantra OM para elevar tu frecuencia de vibración lo más posible. Cinco minutos de afirmaciones para preparar tu mente para realizar un viaje astral. Y por último un sonido binaural suave, constante, para entrar en frecuencias que te permitan la posibilidad de recobrar la conciencia en el punto clave del viaje astral. ¿Listo? Disfruta de la experiencia. Disfruta de la experiencia. Amén. 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 Hoy realizaré un viaje hasta... Soy más que mi cuerpo físico. Estoy fuera de mi cuerpo Hay más que la vida física Trasciendo al plano espiritual Hoy emprenderé un viaje astral Conecto con mi cuerpo astral Estoy fuera de mi cuerpo Hoy realizaré un viaje astral Soy más que mi cuerpo físico Estoy fuera de mi cuerpo Hay más que la vida física Trasciendo al plano espiritual Hoy emprenderé un viaje astral Conecto con mi cuerpo astral Estoy fuera de mi cuerpo Hoy realizaré un viaje astral Soy más que mi cuerpo físico Estoy fuera de mi cuerpo Hay más que la vida física Trasciendo al plano espiritual Hoy realizaré un viaje astral Conecto con mi cuerpo astral Conecto con mi cuerpo astral Estoy fuera de mi cuerpo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video